Buenas noches a todas y a todos. Agradecerle a los amigos de Pluralis la posibilidad de estar hoy acá compartiendo en la casa de ellos la firma de este convenio para nosotros, como se dijo, tanto Gustavo como Jorge, reafirmar el sentido del desafío que tenemos por delante. Digo, no somos ingenuos, hacemos política, pero también tratamos de buscar medio de la política los distintos canales para que puedan participar y ser protagonistas distintos actores de nuestra sociedad que por ahí dificultan su acceso o su vinculación con un partido político. Tampoco, a partir de que no somos ingenuos, también nos interesa dar un mensaje, y el mensaje es claro, y lo estamos haciendo hoy acá frente a todos ustedes, en el sentido de que el desafío es pensar en el San Fernando que vi en San Fernando dentro de 20, 30, 40 años. Acá hay concejales que pertenecen a distintos signos partidarios, a distintos municipios que se animaron a construir la región metropolitana norte pensando precisamente distinto, pero haciendo eje en las cuestiones comunes, en los ejes comunes que hicieron eso. Eso es un horizonte que nosotros debemos reafirmar y resaltar. Y tratamos de hacerlo con este convenio. Buscamos complementarnos, ayudar, crecer y desarrollar las potencialidades de cada una de las instituciones, y eso a partir de desarrollar esas potencialidades en un análisis reflexivo de las propuestas que queremos para el San Fernando que viene, que sea más inclusivo, más igualitario, con más participación, con más trabajo, que sea moderno. Así que fundamentalmente agradecerles la posibilidad de firmar este convenio y asumir ese desafío con el compromiso que la situación merece. Así que bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias. 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 Gracias.